Nosotros el día de hoy tenemos que hablar o queremos hablar sobre un tema que nos preocupa sobre todo con nuestros adultos mayores, que es qué pasa con su salud mental, física o emocional en los adultos mayores con este confinamiento por el tema de la pandemia. Y para ello nos contactamos con la doctora geriatra Carmen Sucre. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días y gracias por su tiempo. ¿Me escuchó doctora? Sí, aquí estoy. No, no la escuchaba recién. Ok, perfecto. Le estaba diciendo que muchísimas gracias por acompañarnos y que vamos a hablar sobre este tema de cómo afecta el confinamiento a nuestros adultos mayores. Afecta de manera mental, física o emocional. Buenos días, agradecer como siempre aquí al programa. Defendiendo del tema, considero que todos los tres aspectos que usted habla son los importantes que afecta físicamente, emocionalmente y desde el punto de vista también cognitivo, este confinamiento. Y estamos hablando a todas las edades, ¿no? Esto es lógico que se va a describir dependiendo más que todo la situación puntual en que esté viviendo el confinamiento esa persona, ya sea adulta joven o adulta mayor. Ahora, este confinamiento se puede dar en dos, digamos, en dos partes. En el sentido de que puede ser que estén en casa, ¿verdad? Que tengan su propia casa, que vivan con sus familiares o también que estén en algún centro geriátrico o en algún asilo en donde de pronto la situación afectiva sea mucho más complicada. Claro, sí. Es importante evaluar los diferentes escenarios. Una cosa es el confinamiento en el hogar, en su domicilio y otra en una institución de acogida o institucionalización sería, ¿no? Usted sabe muy bien que las políticas actuales donde se ve que la población más afectada es la población adulta mayor. Claro. Y si están en residencias, por los protocolos y los sistemas de salud pública, están prohibidas las visitas presenciales a estos centros. Por lo tanto, es importante que la familia, ¿verdad?, tenga este conocimiento y acepte esta normativa para prevención, para evitar también mitigar o propagar, en este caso, la infección del coronavirus. Entonces, efectivamente, sí le va a tomar en consideración que a la familia le va a producir tristeza, melancolía, igualmente ese adulto mayor. Pero hay otras estrategias que podríamos utilizar ahorita, por ejemplo, las videollamadas, teleconferencias, mandarle mensajitos, fotos o audio de voz, llamarlos constantemente. O sea, hay estrategias desde el punto de vista de equipos técnicos que podríamos utilizar. Ahora, cuando es en domicilio, también es importante tratar de que este adulto mayor no esté solo, porque una cosa es vivir el confinamiento solo a estar en conjunto con sus hijos o sus nietos, donde se puede decir que la soledad o el abandono no lo sentirían, ¿no?, a que dejarlos a ellos dos solos, por ejemplo, en X lugar, siempre han vivido solos, pero que el confinamiento han tenido que hacerlo y su familia externa no comparte con ellos. Entonces, me diría que sería más bien que ellos vivan con su núcleo familiar, ¿no?, para que de esa manera no sientan la socialidad. Sí, pero ¿cómo nos podríamos dar cuenta, ya sea en los dos escenarios, ya sea que estén en alguna institución o que estén de pronto viviendo en sus propias casas o con sus familiares? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestros adultos mayores están pasando por un momento difícil, están desanimados, están con miedo o están con depresión? Ya. En el adulto mayor, le comento que hay ciertos signos de alarma que podríamos ver, aunque se sabe que todo es atípico, como es herida tras lo sé. En ellos, por ejemplo, no es común en depresión la tristeza, la melancolía, puede ser que haya irritabilidad permanente. Dejen de comer, comienzan a tener trastornos del sueño, insomnio, que es otra de las causas también por las cuales ellos también pueden tener esta problemática. Otra situación también que podemos ver es que tengan cambios conductuales o hábitos que anteriormente no lo eran estipulados por él mismo, o sea, ciertas actividades que él realizaba, que comience a bajar el grado de actividad que él tenía anteriormente organizado. Por ejemplo, que deje de salir a caminar, que ya no quiera compartir con la pareja o con la familia, que a todo le encuentre un negativismo, todo lo de negativismo, por más que le mostremos un gran plato de una comida que a él le gustaba, de repente le deje degustar. El hecho también de aislarse, o sea, está en su casa compartiendo con la familia y él comienza a estar solo en su dormitorio, a no querer hablar. Perdió la iniciativa. Anteriormente era él que daba la alegría, el chiste, el humor, él estaba preparando algún alimento y de repente dejó esto. Entonces, son signos que te pueden ver, te pueden entrar a ti, indicar que está más ante un paciente de que está con un problema de depresión. Decirle que haya tristeza y melancolía en el adulto mayor no se ve. Es poca la tristeza o melancolía. Ellos cambian más bien conductualmente, o cambian su atención, o no pueden dormir. Sí, y ¿sabe qué, doctora? Muchas veces nuestros adultos mayores, la forma de dar a conocer sus cambios de ánimo es casualmente con estas conductas que se vuelven irritables muchas veces. Ok, pero en el caso de no darnos cuenta que ellos nos están pidiendo de alguna manera atención, ¿cuáles serían las consecuencias que podrían pasarle a nuestros adultos mayores? Ya, las consecuencias que se ven en una depresión que se llama incluso subdiagnosticada o una depresión enmascarada, también le llamamos nosotros, porque usted me dice, doctora, mi mamá lo que ha dejado de comer, por ejemplo, ¿no? Usted dice, bueno, no come, ¿qué pasa la abuelita? Se desnutre y se deshidrata. Por lo tanto, si va a conllevar a que ella vaya a perder masa muscular, le de anemia, bajan las proteínas y vienen otras enfermedades sistémicas que le pueden afectar al riesgo de caerse o disminuir su funcionalidad. Hay algo más también dentro de estas consecuencias. La misma depresión como tal establecida, el paciente está encamado, ya no quiere salir, está aislado, no quiere hablar con nadie, no quiere caminar y se mantiene mucho tiempo acostado. Esto va a hacer que el adulto mayor tenga un inmovilismo, pierda la funcionalidad, como está acostado, puede llegar a escararse, tener las famosas úlceras por presión, ¿verdad? Esto también hace que el paciente no coma, como no se lo moviliza, no tiene quien lo cuida, quien esté al tanto de lo que a él le pasa o de la problemática, ya viene otra complicación, más bien de lo famoso se llama síndrome geriátrico, que puede tener incontinencia urinaria, puede tener un grado de deterioro cognitivo, porque la memoria también tiene que estar estimulada diariamente, entonces si él no se orienta en tiempo y espacio, comienza a presentar ciertos olvidos que pueden ser esporádicos. Claro. Entonces, empezamos a ver factores que se van asociando a una problemática que en el fondo la tomaba porque el señor dejó de comer, o si no duerme, ¿verdad? Ya hay un insomnio secundario, el paciente también con esto va a hacer que tenga un procesamiento de información más lenta, entonces se va a sentir pesado, no va a poder cumplir sus actividades diarias, va a estar durmiéndose en el día, si era muy activo va a bajar su actividad, va a presentar algún dolor generalizado o localizado, comienzan a somatizar también, claro, o también puede impulsar dar una ansiedad, o sea, tenés más depresión, no saben qué es lo que pasa, a veces las noticias negativas, ¿verdad? Efectivamente. Así que el paciente se ponga ansioso y diga, por ejemplo, qué es lo que va a pasar, o sea, está el COVID todavía, si yo salgo me enfermo, si no me cuido, soy hipertenso, diabético, no tomo medicación, puedo tener una complicación, mejor no recurro al médico, no voy al hospital, o sea, vienen otras complicaciones que se van asociando a la problemática. Sí, lo que nos está diciendo, doctora, y ya para combinar y agradecerle también por su tiempo, es que básicamente cuando nuestros adultos mayores están necesitando tiempo, están necesitando atención definitivamente, los que tenemos la dicha de tener vivos a nuestros abuelitos o a nuestros padres, por favor, darles la atención y el cuidado que ellos se merecen. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por sus consejos y pues en una próxima oportunidad tenerla nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias.